Tú lo veías aguantando en Scythe… Tío, pero… Es que hay que resaltar las cualidades de los jugadores. Este es un tío muy listo, tío. Arranca el enfrentamiento. ¿Eh? Ah, maléctame. Split C de barra baja manual, ¿no? Pensé que me hubieras dicho eso. Y Malo también. Ah, no. ¡Joder! ¡No! Cuidado. Cuidado dobles. No, no, no. Ventana, ventana, chicos, ventana. Hostia, no, Alsan. ¡Uy! Pero ¿por qué nadie ha roto…? ¡Qué doble de… Hostia, el corredor. Vaya corrida se ha metido ahí en doble, eh. ¿Por qué están contra Vitality todos? Porque está Ardis. Sí, por eso. Claro, por Ardis. Claro, por eso. No, por mí. ¡Y por eso, Yoshi! Yo quiero que Ardis llegue al Mundial. ¡Uf! Take the main. Take the main. ¡Ay, va, loco! No se lo esperaba a Zipan, además, que se pasase nadie eso, eh. Pero es que el stun de Neon a esa distancia es muy lento, duro. Tiqueas, bro. Ya han separado muy bien con el humo Ardis de Zipan. ¡Uf! ¡Joder, vaya paliza! ¡Ah! Oye, ahora mismo esto es un palizón. Se han abierto los tres de uno en uno. Sí. No se han abierto en una doble apertura, en pareja… Aguarda, tienen muy mala compo para… … pillar el control de A, eh. Sí, sí. Equipo roto, eh. Pero… A mí una de las cosas es que me gusta y no me gusta de Vitality. Me gusta mucho que, obviamente, tiene muchos jugadores con mucho talento individual, pero… Es muy difícil hacer ese take tal y como lo tenían planteado con la flash del Omen en lugar de la flecha del Soha. A mí me parece muy complicado, porque tienes que tinear perfecto la flash y rezar tres pares nuestros para que les haya dado la flash o la stun. Porque a ascender no le dio nada. Y el Fibu asomó gratis y se llevó la vida de Zipan. Con la flecha del Soha, por lo menos al Fibu lo hubiese taggeado, ¿sabes? O lo destruyen y sabes que hay alguien dentro de main. La primera sí, pero luego la segunda… Uy, uy, uy. La segunda ya es… Voy a intentar… A la gara por mi cuenta. En vez de… Los dos… Ha sido a la gara por su cuenta. La segunda… La segunda bala literalmente es… La segunda bala literalmente es… Se ha puesto… El gameplay de FBX. O hago algo… O muero. Porque no tengo… Tengo que intentar sacar aquí la ventaja. Hostia. ¡Está activo el niño! Para eso cárgate el lower bracket. Pero bueno, por eso hice lo que hice. A favor de cargarme el lower bracket. A mí es que yo no soy nada fan del lower bracket. Yo tampoco. Un racista, un jugador de 0.46 que se llamaba Spawn. Obviamente. ¡No, este equipo! Ha perdido… Oye, ¿ha dicho que… Ulises que no es fan del lower bracket? Le quita toda la emoción al upper bracket. Creo que sí, sí. El upper bracket al final… A mí me parece que… Y la parte de abajo es lo único que mola… Bueno, yo… Ah, no quiero convertir esto en un debate, pero para mí es al revés. Le da mucha más emoción en una fase como esta tener lower bracket y no un knockout stage. Se prepara Kix… Hombre, es como un partido de fuera… A ver, hay que decir que el… El mundial de 2021 que no había lower bracket fue… Épico de cojones. Ah, pero dice para el mundial… Dice en general… Ah… Bueno, pero… Pero es diferente naturaleza. O sea, aquí… El problema es que ya sabes todos los clasificados si no hay lower bracket. Cuando transcurren los partidos… Cuando transcurren los partidos… A medida que transcurren los dos primeros partidos de playoffs… Ya prácticamente están todos los clasificados. Con solo dos partidos de playoffs. O sea, los playoffs son anticlimáticos. Pero es verdad que el locking fue espectacular para mí. Y fue siempre eliminatoria todo. Vomitada de runner, eh. Cuidado. Vamos, chao. Era muy bien. Eh. 5-0, cabrón. 5-0, cabrón. Hablando de Ardis. Pushándose toda la zona de banana. Para entrar. Con el Operator cerrando mapa, acompañado de Zipa… La que te va a venir ahí. La que te va a venir ahí. Y Vitality que se prepara para una entrada en este site de B. La borrasca, el TP a las alturas… Y tienes a dos tíos arriba en Insta. Que se queda busteado… La primera es para Shao… Si hace tiempo pueden ganarla, eh. ¡Oh! De hecho… Sí, sí. No ha paniqueado y se ha quedado jugando atrás. Vomitada. Lo que ha fallado Ange. Vomitada de Ángel. Que tiene ulti trex. Buena ulti aquí. Da igual lo bien que lo juegue, si no… ¿Pero es al de la ulti? ¿Pero qué hace? ¿Por qué no salió al de la ulti cuando troneaba, bro? Tiene un Operator contra el Vandal. Está fuera, está fuera. En verdad. No, están fuerísimas. Nada. No, no. Lo que ha fallado. Llega, 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 llega. Lo que ha fallado… Va a llegar a tiempo para ese handifiós. ¡Dios! ¿Y por qué le asoma? Cojones, bro. Se podría haber pirado. Se pira, tira ulti y gana la ronda. Literal. Bueno, estaba a mitad, eh. Tenía vida para tancar su ulti. No sé. Hombre, pero puede tirar la ulti. O sea, hay un montón de cadáveres. Puede tirar la ulti y yéndose. Gana un montón de tiempo. De que Arris tiene que… Que hacer algo con un Operator saliendo de ahí. Primera ronda para Navi, pero qué costo. Y luego le puede salir por ventana o por grabar. No puedes hacer banco. No, no. Y ojo… Vitality vuelve a repetir… La primera vez que veo a Trix racionando así, tío. Es muy difícil, eh. Ganar el control de la arca con esta compo, bro. Es casi imposible. Es imposible, cabrón. Solo puedes hacerlo con el Stun de Neon y que el Omen vaya corta y flashe instant. Esto es lo que han intentado antes. Y el TP los ha humillado. Muy bien, Sipan. Vamos a ver qué nos depara este 4 para 5 en el cara con Operator. Podrían tener algunas dificultades. Cambia de ángulo Angel. Parece que se reposiciona rápidamente con esa aparición tenebrosa en el ángulo superior. Runner podría haberlo escuchado. Velo tenebroso que va hacia corta. Mucha calma. La que tiene actualmente un Vitality que está empezando a conquistar espacio y parece que va a intentar hacer este split hacia… Se va a llevar uno. Se va a llevar uno. Cortando rotaciones va a quedar el bueno de Runner. A ver qué inventa Runner aquí, eh. De momento se mantiene con Angel boosteado en la caja. Runner que tiene que esperar a que sus compañeros hagan el ruido… Runner va a estar aquí en 4 años porque no está haciendo nada al resto del equipo. Uy. Para la entrada en B, lanza la prisión cibernética… Hostia, el Stun, loco. Buah. Qué bien. Cuánta vida le da a la Neon tener doble de dash, eh. Porque ahí estaba muerto, eh. Sobrevive Kix. Tres para tres. Llega la apertura por parte de Zender en la zona. Deja consigo un kill. Busca doble pero Sardis. El letón, quien acaba con el lituano. Dos para dos Ulises. Zack se acedió un poquito a Zender. Buscando ese duelo. Quedan trece segundos. Hay que hacer el plante. Vendaval rápido el site. Tomando la altura. Buscando información. No hay nadie en el site. Así que el plante es gratuito. Réplica de contención. Se prepara para internada. La flasca aterriza. Destiende. Arris con la prima. No, no. Responde Kix, que queda mano a mano. Siete puntos debido a Ardis aterrizar sobre el sur. ¡Buah! ¡Buah! ¡Gracias! 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 Apoyando a los ya clasificados al mundial. Y graffiti. Dos rondas que salva Ardis con la pistola uno para uno. Las dos rondas de Navi… Bro, yo lo vi con la clase y digo, bueno, ronda perdida. Subir en su marcador… No, yo pensé lo contrario. Pero oye… Poco a poco, recordando diferencias… Un tío Díaz… Ya, ya, pero es que no me había fijado en la vida, tío. Dije, bueno… Operator heavy. Sí, para Vitality. O sea, Ardis está manteniendo viva a Navi. Bueno, Ardis y Shao, ¿no? Shao… Suigetsu pega una muy fea espectacular a un pavo que acaba de terminar de plantar. O sea… Claro. Pero… Están… Tío, shaky, ¿eh? ¿Quién diría que este Suigetsu podía… Podía ser así. Ha revivido. Mira. Cuidado, Zipan agresivo. Mira. Busa, Zipan agresivo. Busa, Zipan agresivo el niño, eh. Qué bueno. También te digo, si para ganar el partido tienes que hacer estas cosas… Ya, también. A ver, con que hagan cuatro ronditas luego del ataque, a ver, eh. Es que de ti… Y me voy. A ver lo que vienen preparados, tío. Lo ha visto. Lo ha visto. Lo ha visto. Lo ha visto. Ya han intentado hacerle el sandwich, no se han esperado al operador, a pesar de que Ardis ha jugado A todas las rondas. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Me gusta el logo. Ruste. Ah, Jessy Vash. Para. Con ulti de… Con ulti de bridge, yo creo, ¿no? Ardis… Ardis está jugando bien, eh. Y el otro día fue el único que jugó bien de Navi, también. Uh… Engie… Madre mía. Y pierden los smokes, cabrón. No hay smokes… La angel especial, eh. Chamburgues aquí, eres una angel especial. Hostia, aquí está la ronda, mira el corredor. Uy. Bueno. Uh… Se ha acabado. Uh… ¡Larga, larga, larga! Dame otro. Lo haces, te lo haces. Dame otro. Arbillas, ardillas. Nooo. Cuidado. Uy. 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 Vaya ronda. Qué pena. El conjunto de Vitality… El smoke para poder cruzar hacia corta aventura… No, como si fuese un puto Chamberlain. Bueno, bueno, están choqueando. Hostia, otro pincho. Te están choqueando ya, eh. Pincho más para Ardis. No, 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 no. ¿Dónde va? Empalmada, empalmada, empalmada. Empalmada del año cuatro. Qué locura la reacción de Star… ¡Han despertado! Los galletos, cuidado. Uy, pero Star… No, pero lo de Star es loco, eh. Star es más de Navi que de… No sé. No, que de DRX no, eh. Lo que pasa es que en DRX yo no… No cocino nunca. Es que siempre guardo los partidos de DRX cuando no tengo hambre. Para jugar este tos para uno tiene toda la ventaja. Presión cibernética llega… Ulti, qué buena ulti. Info… Pero que no se la juega de su y de su solo, por favor. A ver, lo que tienen que hacer es volver a flashear, que tiene otra flash, abrirse a la vez que hace… Eso es. A la vez que se abre su y de su y ya está. Fotito. También te digo, la velocidad a la que se saca la Shorty… Saliendo de la ulti del… Qué barbaridad de Ardis… Del… Del… Yoru es, tío. No tiene counter eso, eh. Hostia. Hostia. Y se lo va a picar otra vez. Lo de este tío es loco, eh. Están ganando el espacio. Como Balvin. Ardis viene a buscar la kill. Prepara la flash… ¡Qué bien! ¡Qué bien! Otra otra vez de loop. No, no. Lleva mierda. Lleva Arduino. Arduino Ardis. ¿Qué les han dicho en el timeout? ¡Que me lo digan a TV también! Chicos, safe, safe. Techo friado de manual, cabrón. Bueno, a Zipan le encanta repiquear, pero… Es un dato ahí que me pese a su tarde. Un hintado de la… Obtenía mucha información para el conjunto que ya dispone dos jugadores y medio. Para defender la entrada en el side de A… Llega el Rolling Thunder. Vete, vete. Buen tepe, buen tepe. Se va hacia la parte superior. El side regalado… ¡Uh, buen tepe, eh! No. No. ¿Vas muy atrasado o… No. No. ¿No? Ahora miramos. Cuando lleva una kilo… ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ardy se va volando, eh. No, Ardy… Tengo que una guarrada. Una hamburguesa, ¿no? Una turbo guarrada, he pedido. ¡Uh! No, una pizza, he pedido. Acabo de partida… Una pizza… ¡Ja! ¿Por qué eso es mejor que la pizza? Una pizza, piña. Oh. Mató el primo. Este humo… ¡Arru! ¡Arru! ¡Mátenlo! Mira, ¿ves este humo? Eh… Borja, ese que lo tiro siempre en rankets, tío. Es dios. Es dios. Es dios, tío. Es dios, tío. ¡Safe con el 3K! A través de… Pero que te lo ha quedado a todos dos veces, tío. ¡Fua! No, no, no. Andalucía flawless. Andalucía flawless. ¿Qué pasa? El segundo… ¿Tú crees que está win tradeando? Está win tradeando de mal igual. ¡Oh! Ahí va. Lo mata con la clase. Zipan elimina treks. Sí, pero Saif… No creo… No creo que Angel tenga pan bicoin. Sigue teniendo las tres armas compradas. Cuidado. Saif con ese outlaw. Guardian para Zender. Bulldog para runner. Y tras ese contacto en el side de A… ¿Su Yesu va a soltar la cámara o cómo va la cosa? Se posicionan hacia medio. Para B. Los chicos de Nami rompen el cable. Y Saif que rompe el clon de Yoru. Activa el dash. Llega en la stun por parte de Kiks. Quieren cruzar… Vístalo al lado en B y a correr. ¡Oh! ¡Qué hostia, tú! Bueno, la sensación de las dos primeras rondas en ataque ha sido la misma que la en defensa. Sí, sí. Se quiera. Vamos a ver este… Ardis tira la ronda aquí, eh. Full late, bro. Full late. Full late, Alvin. No. A ver, ahí te va para ese compañero. ¡Uy, Shao! ¡Shaolin! Cuidado, la pueden ganar, eh. Hombre, tienen Guardian ahora. Tienen que jugarle. Tienen que jugarle a Lomen y ya está. No. Bueno, 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 bueno. No, no puede salir. ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Cuatro KK! ¡Chao, mi casita! ¡Cuatro KK! ¡Chao, KK! ¡Bueno! Mira, uno. Hostia. Miquel Angelo con Oslao, eh. Mmm… Cinco para cuatro. Angel, que estrena el marcador. Consigue la entry. Y abre la lata para su equipo. Creel. Siete de la tarde, pizza. Perfecto. Vale. Y encima es el almuerzo. No ni la cena. Tipan acá con Kicks. Cinco para tres. Nos lo pincha… El observer porque sabe que… Miquel Angelo entre y con Oslao. Defender consigue su tercer kill contra Angel. Voy a bala de save. Tres para tres. ¿Qué hace? ¿Pero qué está haciendo, tío? ¿Está haciendo reformas, o qué? Tres para tres… A ver qué son capaces de hacer para sacar esta ronda delante el atacante. Que podría tener una ligera ventaja, pero… Oye, a los treinta no llega ese. Lo dice por mí. Si supiese ni alante. Tienes tren. Que negan la información y vuelven para B. Si hubiesen acabado, nada tendrían un problema con dos cuadras aguantando en el side. Hay furia del cazador para Xiao. De efectuar el plante, anotar la ronda, podría ser relativamente sencillo. Paliza de reconocimiento… Bueno, si alguien quiere que enseñe un slice… Yo lo enseño No, no, porque me va a dar hambre Shaolin Mapa para Nabi Gigi es en el chat Se acabó el fraude de Vitality Yo siempre se lo recuerdo a este clip Hay un clip Del primer año de Valorant Con Jopar No me acuerdo ¿Y qué pasó? Cuenta, cuenta ¿Algo me dice Ulises? Una ronda medio Una ronda medio ganada De repente la bomba Se pega uno La bomba se queda dentro de Fuera de Juka Y empiezan a tepearse todos Solo queda una cuchilla A través del tepe de corto Y le sobra Ha pinchado entre ceja y ceja Zipan Se acaba de hacer un pincho moruno Y vamos a decir que Oscar suelta uno de sus gritos Más icónicos del canal Más icónicos del canal Como el de Dispara como un puto plata Pero Ese es más icónico todavía Porque ese lo conoce menos gente todavía Dispara como un puto plata No me acuerdo No me acuerdo lo que le dijo a Jombo No le dijo nada a Jombo Pero El conector rompe la cámara Sigue el 4 para 4 Tiene que llegar rápidamente Saif en el apoyo Es usar en uno de los funny moments En YouTube Es buenísimo Tranquilo, me Yo disparo como un sonido La gana Saif Saif Es muy buena Qué bien Y le va Casi le da Qué bien Cuidado muy bien En el ataque Sí La ronda que pinta Muy bien para nadie Pero le va a ganar T-Rex Que no, que no Cállate 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 La va a ganar el T-Rex Y Sayuf Cuidado con Sojotsi Si Saif mira hacia B Que me salgo Mucha calma La que tiene doble jugador Jugando desde largo Va a intentar llegar por el garaje Suigetsu y acaba con Alisa Que se queda encerrado en el side Va a ser Angel Quien remate Lo llamo de mil maneras Es como decirlo en canario Pero en inglés ¿Sabes? Bueno Lo que soy, ¿no? Yo soy medio canario Medio inglés O sea Silvílim ¿Qué? Medio canario Claro Cono mic Ayer de hecho Solteé una frase buena En inglés A Kenny Demostrando, bueno Retrocede cómodamente El conjunto de Vitality Piensan ya en la siguiente ronda La undécima va a ser para Navi Pero ha sido para ligar Me dijo para ligar en inglés Una frase y se la dice Pero no me acuerdo Navi ahora Podría ser Que anote el 1-0 Lo que sería el 11-0 En el parcial de mapas En este enfrentamiento Entre Vitality y Navi Puede ser Podría ser Va a ser Aún así creo que Trex le puede dropear a Zender Y Runner se puede comprar Va a ser fullback A Zender tampoco Sinceramente con el dinero Que tiene Navi Debería ser fan Más agresivamente de ahora ¿Alguien tiene el Excel Donde salen los contratos De los jugadores Cuando acaba? Creo que en el canal De Lembo En el chat Era exclamación algo ¿Alguien puede buscarlo? Toma Mil por ciento A Zayas A todos ¡Hostia puta! No lo he visto Se acabó ¡Hostia! Me puso la caseta campaña Y todo Se acabó Sender se va a ir a Carmine Core ¿Sender a Carmine Core? 100% A 4 Inferioras para Vitality Con ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si Saif recoge La vandal del suelo De Trex No sé Me entró el capricho Ahora no sé Ahí efectivamente Va colado Va con esa vandal A dropear el Operator El dron de Shao Que no ha visto absolutamente nadie Van a hacer la entrada Dos de ZZT Te veas tan guapo Te veas tan fuerte ¡Qué buena Navi! Me llega el Arduino Te llega el soft tail Es una de las máximas voces Dentro del servidor El Arduino por correo Están fuera Parcial de 12 2 Y Uri Me parece que jugando en casa Jugando en este mapa De Gm de selección El 1-0 Va a ser para Navi Que se colocaría En un total de 11-0 En su récord personal Contra Vitality Tiene pinta Tiene pinta Correcto End Enter Hostia Qué bien Qué bien Zipo Metric Madre de Dios ¿Es Zipan el mejor jugador de Navi? No 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 Es Ángel Me suelo como El Sunset sabes que está perdido Sí Por eso lo dije Pero dije que el Ascent Es para Navi, bro No 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 ¿Cómo que no? Se decide en Ascent 100% Claro Es lo que acabo de decir Ah En serio No, no El Ascent a deck igual se decide en Navi Sí, claro El Tricerato GG Les han metido un parcial de top 13-2 13-2, cabrón Empieza Yo no he inventé eso Yo he inventado El inventor El inventor Que se acueste Yo lo que he inventado tiene sentido Ojo ahí que empezó a pistolas Y Zipan Ha firmado la primera Responde Saif Con una doble 4 para 3 Han pillado en un renuncio Zipan Otra más para Kix Oye, otra cosa no Pero las rondas de pistolas Empieza bien el mapa Este mapa me ha hecho un acierto ahora Que me ha asuntado la pista un poco raro No, a ver Es que Navi son terribles de pistolas Lo dijo el otro día No, hombre, es coño Creo que no habían ganado casi una ronda de pistolas Pero Vitality y Tito Lo contrato son también buenos Es uno más surto King no se ha dado el beta No creo que lo suelten Si se le acaba el contrato Se puede ir No pueden hacer nada Bueno, comienza por fin La primera rondita de armas La rondita ya no transitoria Sí, muy importante aquí Porque Navi no quiere empezar Como ha empezado el mapa anterior Eso seguro Suigetsu se ha olvidado De comprar chaleco Suigetsu va sin chaleco Empezamos bien A veces pasa Yo creo que es normal Te da pela El problema es que nadie se lo ha dicho Es que espera la furia Del cazador de Shao A ver, ha sido listo Porque sabía que le iba a caer La furia del cazador ¿Y este humo? Oye, no está nada mal Ese humo, ¿eh? Combinado con flash Flash flecha Es god Para matar a dos o tres Desde dentro del humo Otra cosa Es que no se ha salido bien ¿Por qué siempre Ángel Va con Guardian En la primera ronda de armas Y con chaleco malo, tío? Porque siempre compra cosas En la segunda Entiendo que encanta Ser ese héroe de la serie Pero Le encanta empezar Dos cuarenta El cabrón Yo creo que el Navi Va a tener un problema Con el roster Porque a mí me da la sensación De que Ángel Con el resto del equipo Es como un condicionante De rollo O está Ángel O yo Paso Por eso creo que el sábado Vamos a ganar a Paper Rex Y voy a cocinar ¿Tú crees? De hecho, incluso ese reroll A intentar ser lo más parecido con IGL A ver, desde X o cuando bien Que en esas grandecitas Se venga tan abajo Los últimos partidos No los he visto Pero he visto los resultados No he visto ni un partido Están jugando bien No he visto ni un partido Puto barca Tiene una persona honesta A ver, contra Gen.G Jugamos de puta madre La verdad 5 para 2 5 para 2 No he visto pensar en esa siguiente ronda Esto va a ser un 5 a 0 En el marcador Y el domino de Vitality De nuevo Estamos viendo A las wasps ¿No? A las avispas A las avispas Mordiendo de nuevo a Navi ¿Pero son avispas o abejas? Sí, porque a la abeja me la cargué yo Creo que son abejas Son hornets Yo pensaba que eran B de Vitality O sea, de abejas Vitality Vitalidad Pero pensaba que eran abejas Siempre se llamaban las abejas No las avispas Creo que son avispas No estoy seguro al 100% Avispas o hornets Siempre se llamaban abejas Porque es lo primero Las dos cosas Creo que hornets Es un tipo de avispa Por eso Avispa Avispa o hornets Hornets es avispa Voy a mirarlo rápido Que soy bilingüe, chaval Voy a comprobarlo ¿Qué dices, cabrón? Que dice que Que esta season Está siendo infumable No sé, bro Hay muchos windraders de mierda, tío O sea, muditos y windraders, tío Mira, me puso Te lo juro que creo Que hay gente En las rankers Asalariadas por Riot Para ser lo más tóxicos posible Para nivelar Para nivelar Asalariados Que locura, cabrón Buah Pero es que se la juega Ascender 6-0 para Vitality GG No, no, es todo cuidado, eh Va a pasar lo de Ana Están todos en main La Omban no está plantada para ellos Además, creo, ¿no? Tú ha hecho al link No, no está plantada Ay, qué pena, tío No han podido pasar Otra vez, eh Qué pena, tío 6-0 Igual que lo ha hecho en el game Buah, lo de Universo Barón André era loco también, eh Sí, Universo Barón André era loco Lo de Universo Barón Porque yo creo que había españoles Que se metían al programa Y les enviaban mensajes privados A los pros Y les decía Ha dicho que es de aguda Ah, puede ser Solo para joder, ¿sabes? Sí, sí Y después de la watch party De Sentinels Contra Carmine Corp También me comí algún Cotroflameíto De algún francés En Ranked ¿Te imaginas? Hacemos una entrevista rápida ahora Esa watch party pasará a la historia Como la watch party con más salsa De todas Esa es prueba guapa, eh Borja, yo creo que tú llegas a estar En esa watch party conmigo Y se levanta Kameto Y nos pega una hostia Te lo digo Te lo digo Te lo digo Se levanta Kameto Y nos da una torta Me vuelvo loco ahí, cabrón Pero esa watch party Yo me sentía hasta un poco Violento Yo soy una foto para todos ustedes Sí, sí Cuidado Ese doble ángulo Que tenían Shao y Suyetsu Para defenderse O sea, si pudieses volver atrás No lo repetirías Yo no tengo que repetir nada No, pero digo Si pudieses cambiar los ¿Cómo decirlo? A ver, al final fue divertida Ah Pero en ese momento Yo sentía que Uf ¡Bueno! ¡Se repite la profecía! ¡Se repite todo! ¡Para los dos franceses! Que no vaya ninguno Bueno Sí, puestos Que vaya Koi Mira, ¿lo ves? Y voy a poner eso a picarle Así que estaba claro El equipo que mejor quedó Angie, el primer a kill Lo mufo Quedan en este Cinco para cuatro Tengo Tengo un déjà vu ¿Tienes un déjà vu? ¿Es déjà vu o déjà vu? Otro totem, eh Les encanta, tío No, tío Ya se une más gente A intentar picar Tengo un déjà vu Joder Ha puesto otro Sí, en una liga Donde son ellos Y nueve más Ok Pero que tiene O vive en una burbuja O es para picar O sea, no hay más ¡Tres para el ángel! ¡Clameada tres cada! No No creo que gane Carmine Corp ¿Qué? Es que van los fanáticos Ese partido No, los fanáticos van al 2-0 Claro, claro Igualdad numérica y triple definitiva Sí, sí En favor de Vitality Que parece que quiere acabar En este side de A Donde ya llega Zipan A la defensa Junto con el Rhino Frisciando Me gusta mucho a Angel, tío Porque le echa valor siempre A todas las jugadas, eh Valores Sí, sí, sí Lo que es flipante Es lo buenos que son los de Navi ¿Cuándo con lo menos? Teniendo en cuenta Que nunca teníamos para entrar Bueno, muy parecido A lo que iba a decir Con ventaja El conjunto atacante a priori Que es loco Es jugar siempre sin humos, tío Pues eso, tío ¿Por qué no juega a Cloth? Si total se va a morir Segundo 10 de la ronda Cuidado Cuidado Hay mapas Hay mapas Que si Riot quisiese Podría dárselos a un equipo Y podríamos ya ir directamente Al defender Ni siquiera tiene que añadir un Stump Tiene un Dash con el que se puede ir A lo mejor Sí, sí, pero digo Que puede añadir un Stump O sea, en plan Joder Que te traden a través del humo Es la peor sensación del mundo Te lo digo Que mates al primero que te atravesa el humo Y el segundo te mate a través del humo Cuidado con la cara a Michelangelo El cuñado Oye, me acabo de acordar De que Oscar Cañellas Me dio una camiseta ¿De qué? ¿De Team Liquid? Pero es que están agotadas Es verdad Y a mí otra Es que están agotadas Lleva meses De miami la camiseta Una camiseta de Liquid Era de Safi No, era de Safi Y luego la cambiamos por una de Liquid Porque no me acuerdo que pasó No, aportamos otra cosa ¡Uy! Intentar asegurar Di la frase para ligar En Canarias Para dejar el mapa Muy, muy... A ver si ya está en la verifica El carrilito por parte de Saif La primera se la pega Shao Zender Eh... 5 para 4 Shao que muere dentro de... ¿Qué fue, muchacha? No, no fue eso ¿Cómo era? Socia Ah, ¿qué fue, socia? Hoy te veo especialmente guapa, cabrona Cuando quieras damos una vueltita Y te llevo al Teide Y vemos el mar de nubes Y me ves el pico Seguro que a cualquiera Cualquiera cae con esa frase ¿A qué buena frase? Escúchame, ¿de verdad? ¿Te vas a decir a alguien socia? No, no, lo de socia ya es espectacular O sea ¿Vas a negarte a alguien llamándola socia? Bueno, ¿y por qué no? No sé Que vea que estoy confiado Tío, Borja y Quevedo hicieron el cambio físico al mismo tiempo No serán la misma persona ¿Qué pista era? No me acuerdo ¿PJ? El Papayón No voy a dar promos Pero Papayón Tres segundos más tarde Papayón es muy normalito Sí, es normalito Pues a mí me flipo, eh Pero Papayón no me gustó La de Peperoni es la mejor que hay Mira, yo voy a soltar una Yo voy a hacer una anécdota De cuando existía la Vomiton Squad Hubo una batalla campal Dentro del grupo de WhatsApp Donde Se leyó de todo, ¿vale? Pero en una de esas En una de esas Hubo un trigger Lo que le puse Dani Hubo un trigger Que fue espectacular Era todo el mundo Todo el mundo hablando Y de repente Dice Dani algo Y le responde Borja No me rayes socio Y Dani Explotó Como no había visto Nunca a nadie explotar Diciendo Que pero ¿Cómo me vas a decir socio? ¿Qué haces hablando así? No sé qué A mí no me llames socio El socio ese, tío Es que para mí Mira que Yo estoy acostumbrado a escucharlo Pero Cuando Dani reaccionó así Yo dije Mi madre, tío El socio es verdad Que Cuando estás discutiendo con alguien Y la otra persona se dice No me rayes socio Es como muy desafiante ¿Sabes? No me rayes socio Me acuerdo, tío Mi puta madre Cuando prenda Dani Todos en el chat Díganle socio No, no, no ¿Qué pasa socio? No lo hagáis No, pero el no me rayes Es muy característico de Borja El otro día me soltó un no me rayes Y me quedé callado En media partida Hasta que me dijo Hasta que le vi de buen humor Y le dije Bueno, ahora que estás de buen humor Te lo digo Como vuelvas a decir No me rayes socio En mitad de un arranque Me pego a la tilteada histórica Porque tú te lo tomas a mal Cabrón Porque le estabais diciendo algo normal Y te rayaste que flipas Estáis irascibles de cojones En los Ranked En los Ranked Es una locura Es normal, cabrón Pero mucho, eh Es normal, flaco Me ha tocado un mudo El otro que está triste El puto Wintraer de los cojones Si quieres no No, no, pero es loco Y encima no os muteáis En el micro Y se escucha en el stream del otro Sí, eso es lo que pasa Ese detalle Yo siempre me muteo Sí, sí Mis cojones Mis cojones Mis cojones Que estoy cluchando Y se escucha Yaaaaaah Yaaah Yaaah Y acabo la ronda Le digo Tío, podrías mutearte Cuando estoy cluchando Loco, de verdad Y dice Tío, yo no lloro Y no me quejo Cuando lo haces tú Y digo Pero si yo me muteo Y además cuando no lo hago Te pido perdón Y digo Vale, vale Tranquilo Y luego Tres rondas más tarde Lo hago yo A propósito Y me dice Luego dices Sí, luego dices Y yo sí Lo he hecho a propósito Para que veas que Ya está, ¿vale? No me rayes, socio El cabrón en un uno para uno, tío Y el pavo está El pavo está encima de la cama Y descluchando la ronda El puto retrasado Pero bueno, esta partida Lo debemos ganar Sí, igual esa la ganamos Íbamos de paliza No se me tome el lujazo A ver, vale Y ese Kate Es el kate Es el one way Una paloma Cae por ahí También te digo Que nosotros Tú nos ves muy irascibles Oscar Pero realmente Nos la pela O sea Para acabar en este site De donde está Fender Aguantando en el primer ángulo Literalmente Nos quedamos mucho de los trolls Y el otro día Estábamos 5 para 1 vivos Y ganó el pibe 5 para 1 Porque fuimos los 5 Muy al al pavo Y luego creo que fuimos a Overtime Esa partida Y no sé si la perdimos Overtime No, ganamos creo Ganamos Overtime Overtime Por cierto Que no lo he comentado antes Pero el ganador De este partido Se enfrenta Timeretics Mañana Por ello Tiene dash Ya está Baitada de Kicks Sacamos Sacamos Bueno Bueno GG's Al tercer mapa Lo que lees 2-1 Calma, calma Si pasa nada Y le tengo contra Timeretics Madre mía Ardis le tiene miedo Lo dijo el otro día Ardis dijo Give me Prime Fanatic Give me Prime Sentinels Prime Loud I prefer them All over Team Heretics Tiene que abandonar La competición Hasta 2025 Primera ronda De pistolas El éxito Ha estado Del bando De Baitel Tiene esta ronda De pistolas Menos en una única ronda Es un 3-1 En el general Va un poco mal Tiene que rascarla Al conjunto de Navi No Hostia Un FPS Así parece que son todos flicks Hostia En right click bro Joder Ardis contra la torreta No hay ni tiempo para pensar Uri Hostia Que la han ¡Hoy! ¡Bueno! ¡A uno de vida! Ahora sí te dejo decir Que si no es una jugadora No insultéis a la gente Por decir cosas La Sinus La has llamado idiota Te vas de timeout Toma Uh Castigado O sea ¿No se puede hablar Tranquilamente o qué? Castigado No se ha dejado la espalda Sí Una apertura de vértebra Y a seguir Una antes Total ¿Para qué necesitas tantas? ¿Para qué tantas? ¿Para qué tantas? Vamos a ir con esta tercera ronda A ver qué nos depara No me ráis Es una pena que Que la vomitona squad No vaya a volver nunca Se acabó Hay que montar una nueva squad Se acabó No va a localizar nada Permite que ahora pueda flexear Pero la próxima squad que hagamos Anticipando esta internada Tiene que ser 100% tryhard Que llene de ilusión a la gente Cuidado Cuidado La socio squad Es buen nombre Quedo con Navi Chaval Hostias Hostias Toma Vaya bala cabrón Se ha vomitado Los mojaron Tienen que hacer el retake rápido Tienen que hacer el retake rápido Les dejan posicionarse Hostia Vaya concha de trex Había troleado ahí Y le salió bien A ver Es cruchable todavía Trex a cinco Runera dos balas Bueno Ya no Pero no entiendo Madre Ni a la flecha le das Pero no No entiendo No entiendo Pero trex Es bonus también Sí, pero la podrían haber ganado Sí, sí No, es exit No, es exit Ya Es moquear escalera Te caes en sete con el cruce Ya me siento una gráfica Siento un teclado Mucha calma Estándar absoluta Por parte de un Vitality Que hace ya toma de control En el medio Que huele el dinero Que circule, tío Eso, eso Es buena Cómprate un 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 Ratón barato 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 Y el pack champion Si luego ya Más adelante Te compras uno mejor No No, me hizo Me lo va a dar un barco Cabrón Pero que da igual Les va a pasar del Hoy en día Hay ratones por 60 o 70 pavos Que están de puta madre Pero más barato No puedes ni cambiar los DPI Impedido que la entrada Sea base Información del dron Más Se defiende con el Molly También Zipan en corta El humo de Shao Entre las cajas Desciende Angel En el sides Y el 4 para 5 30 segundos Zipan con la kill sobre Zender Cuidado 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 Zipan Que está superlativo En la defensa ¿Otro? ¡Qué bien Zipan! ¡Dámelo todo Zipan! ¡Hoy ganado! Voy ganado He hecho una Sexta ronda El más vaquéada Comienzo La es para intentar Denegar el ángulo De Arлиз Hay shots Y Angel se lleva el otro Madre de mía Con el operador que laelga Con Zender Otra más para Angel Doble para Navi Dos pasentes Casuales donde blaner Que muere a manos De Angel 5 para 2 Bueno Se está cayendo a pedazos El ataque de Vitality ¿El qué? ¿Ese está cayendo a pedazos El ataque de Vitality ¿El qué? El inexistente ataque de Vitality. ¡Ah, vale! Ahora se entiendo. No sabía de lo que me estabas hablando. Llega la cacahuete rápidamente. Se acaba con la vida de Zipan. Se queda un no para... Otro lazo Ulises. ¡Cuidado! 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 ¡No, no, 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 no! No, pero está contra sí eso. Pero que se acaba de cargar 20.000 créditos. ¿Qué ha pasado por la mira de Ardis que falló con el Operator? ¡Cuidado! Está contra su yércio. ¡Cuidado! ¡Mamelo Q! ¡Uno contra cinco! Bueno, y... Bueno, ¿y en qué equipo estaba este...? Bueno, Wiltradeada del año 5. ¡Uno contra cinco! La reacción del pibe estando un paso más cerca de hoy. El tío... El tío tiene un chat en la sangre. ¡Uno contra cinco! No reacción, ¿eh? Mira, reacción de Igli Horepani. Es que mira el coste de la ronda, ¿eh? Que está jugando la semi-ball ahora Navi, ¿eh? También te digo, la bala que ha fallado Ardis. No sé quién es el que estaba detrás de Ardis, que también ha fallado y la metiendo una güifera. Mesopotámica. Bueno, histórico. Vamos a ver por qué Saif está preparado de nuevo para ganar espacio. Llega esa furia del cazador. Pone a Angel a bailar. Angel que, bueno, le ha dado al aire. El aire ha quedado tremendamente dañado. Hay un poco menos de oxígeno ahora en el aire. Teme de anular. Me cuesta respirar y nos ha furia. Ahí va, espérate que... Zipan con una... Shao con la segunda. No, me lo puedo creer. Después de la heroicidad de Shao, se va a caer a pedazos otra vez Vitality. A no ser que Trex diga lo contrario una vez más. Se quita puntos de vida. Hace la apertura. Erané que le cae con Zipan. El fragmento que es bueno para delayar. Llega con la altura. Qué bien, bien. Oscar, alguna vez compitiendo en tu vida te has hecho... Te estás haciendo un partidazo. Hostia, que le puso el cable arriba. Ya, loco. Le puso el cable arriba, bro. Es la cabra. Soy Yoshi, es la cabra. ¿Qué es? Soy Yoshi. Soy Yoshi. Soy Yoshi. Sí. Espera, espera, espera. Y ya tiene una sheriff. ¿Qué es? Estoy viendo. Coge la classic. Pero coge la classic. Que con la classic es mejor. 21 puntos de vida para Kix. 1 para 2. Madre mía. Y sale Suigetsu. Vaya huevos a perecer. Ay, bien. ¿Ibas a preguntarle a mí? Salud. 6-2 en el marcador. Saber que nos depara esta novia armada 2.0. Hace que crecer la medicina. Rino, míster, puro. Hace que crecer la medicina. Se lleva por delante. Se sirve el 5 para 4. ¿Alguna vez, tío, en tu etapa competitiva te has encontrado con una situación en la cual estás carreando el partido que flipas y habéis perdido una ronda que has dicho tú? Tío, estoy con un equipo de mierda, loco. Y si puede ser, arroba. No, arroba no va a ser. Arroba no va a ser. Sí. O sea... Las ideas parecen nulas ahora mismo. No, no, no. Nunca he pensado eso durante el partido. No, la verdad es que no. Durante el partido no. ¿Pero después? Después sí. Pero en valorant no. ¿Y quién era? ¿Arroba? No, no, que no voy a decir quién. Arroba. Ya he dicho en valorant no. Vale, de counter. Bueno, de counter. Pero en counter en mis inicios. En España. De counter en España. En counter en mis inicios. Yo creo que era justo antes de G-Bots. O sea, yo no voy a decir nada. Dropea, dropea una arroba. No le ha sentido. A ver, depende de qué letra elijas. Si eliges la O es muy complicado. Toma. Vaya Tiraco. Sí, bueno, Tiraco. De segundo de siguiente era. Uy, le he dado una vida. El cuarto que vaya. ¿Y la letra? Como si quiere ser otra región. A ver, si le damos un speed extra a China, tampoco lo mejora, eh. 5 de China, eso sería duro, eh. 5 de China. Hostia, el quinto de China. Que van los Power Rangers de los... Va bastante bien mi Navi, eh. Tu Navi está fuerte, oye. Mi Navo. Nada, mejor le damos APAC. Que APA... Tu Navo está duro. Cuidado con APAC. Bueno, los tres primeros de APAC van muy bien. Cuidado, eh. Si Talon, Talon... Talon, bueno. Tiene a Optimus Primi. Yo no entiendo por qué está yendo Talon. Yo tampoco. Para mí, Team Secret o RRQ son mejores. Pero bueno. Bueno. Team Secret. ¿Qué pasa con Team Secret? Como pretende ya esta internada Ardis. Acaban de decir, para mí Team Secret o RRQ son mejores. Pero no sé de quién hablan. ¿Qué talon? Team Secret no. Team Secret no. Pero RRQ no. Tiene un ámbito muy melegiado. Otra vez se calienta en el rey que pierde la vida. No. Están fallando, están fallando. Falló dos tiros, Aldi. Su firma la primera, nos gana la segunda. Pero la ventaja no merece ahora en este test para tres. Un buen shock verde aquí podría ser Gotte. Está para llevar. No me lo creo. Le ha cancelado el coso. ¿Qué pasa? Le ha cancelado la última. Con el cuchillo, ¿no? Sí. Y obliga a entrar a la kill y al side. Ay, ay, ay. No, la pierden. La gana Sipo. El cuchillo. El cuchillo. ¡El cuchillo! Es que no podían hacer doble pica a doble altura ni jugar al contacto de nada teniendo la kill dentro del side. A un Carmin Corp que literalmente se estaría jugando su puesto al Champions. Correcto. Sería poético que Carmin Corp se lo ganase a Vitality solo por joderte. Y los potes, bro. O sea, vamos a ver. Uf, como lo ha esquivado, ¿eh? Como ha esquivado Runner el shocking. Vamos a ver por qué se preparan. Última ronda. El retic llega a manos de Nafi. Rápida borrasca apertura de Ardis que sigue jugando. Hostia, no está muy. Lo tiene realmente complicado. Quinta la suerte localizado. Seke quiere acabar con él otra vez. 40.1. El que le restan al Rino que quiere sacarla adelante. Y se mete dentro del velo tenebroso. Tres con esto se llevó. Hostia. Bueno. Ha llegado el Dark Horse. Hostia, Sayu. Pues remontó un poquillo Vitality. Como metapipas, Vitality. Se acabó. Dilo, dilo, dilo. Sí, sí, sí. Juegan mejor, tío. De Saif y de Kix. Que no van a ver absolutamente nada. O sea, piensa en cómo ganaron el Jave. La cantidad de coláteras que tuvo que haber de Ardis, luches. Yo no les veo bien. Con presión en medio, llega ya la internada al Saif. Se prepara rápido para esta internada ganando el espacio. Quiere garantizar la ronda de pistolas Naby, que sabe que el partido pasa también por ello. El último timeout de Vitality dijo la clave. Y no hubo respuestas, pero es que Naby no ha gastado ni invertido ni uno de ellos. Tiene todos para su ataque ahora. Ardis holdeando la internada. Ya ha llegado, pero es que hay tres jugadores que entiendan el Saif. Hay que tomar otra decisión y Ardis se va a quedar solo. A ver qué puede inventar el Rino con tal de hacer daño al equipo rival. Vuelven, tienen dudas. Zender acaba con la vida de Ardis. Los están mareando. Empieza a derrotar y cuidado, porque puede que Vitality se haya comido el ajo pensando que era la papa. Efectivamente, cuidado, porque esta overrotación le puede costar caro. Se quiere abrir Saif, localiza a Zipan, le pega una vada, le tiran el humor, quiere escapar, reposicionarse. Y aquí está la ronda. Si se lleva uno, ganaron. Acompañado de Shao, los dos por B-Main. Llega Zipan también por corta, haciendo ruido, intentando portar la rotación del conjunto. No. No me lo creo. 14 segundos. Tiene que ganar entre la precipitada. Van a conseguir hacer el plante sobre la bocina. Y tienen control de market. Sí, pero lo van a dejar el control de market. Muy bien. ¿Humo B-Main Arrow? Ahí está. Se va uno. Está jodido. ¿Tú vas con Sayorzi? No puede solo, queda así, que es un ruso en uno para dos. La primera la pone, pero... ¿Qué está haciendo? No sé por qué pica así. No, y no sé, como... Está como nervioso de que le tome alguien derecha todo el rato. Entran cinco personas con pistola, matas a uno y te matan. Se quedan con una banda y con tres personas más en el sec, con el plante efectuado, tú teniendo que retomar la zona y con una banda el dando por culo. Entonces, lo más lógico es... Por eso esa compra se hace también en el ataque, que tienes más facilidades, tienes el plante de la spike, beneficia más a la economía, puedes jugar más en conjunto, puedes reaprovechar esa arma más de un jugador. Muy buena, buena setup. Muy buena, el contacto de la torreta activa a ser mola. Sí, 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 y dispara el ángulo a la puerta. Vamos a ver. Muy buena. En esta decimocuarta ronda, Slash, rápido, le gana el espacio, Trex con Ardy, runner con Zipa, la ronda sencilla, solo Suigetsu con MEDA. Yo sé que estaba fatal, ¿eh? Dos once, va. Es duro, tío. Vale, aquí se ha decidido. Bueno, se va a quedar con la lau, no va a pierder el opel. Es duro, tío. ¿Por qué no trabajas como analista o coach de algún equipo? Porque no tengo tiempo. Vamos a ver esta decimocuarta ronda, ahora mismo en fullback contra fullback. Esta ronda es la más importante para Navi. De hecho, te... Cuidado. No es decisiva, no es decisiva. Cuidado a la posi, ¿eh? De runner. Ah, medio solo. No lo sabe, diría. No, no, no lo sabe. Está mirando a MED todo el rato. En la vida lo va a limpiar. Si me dijeras que se mete la duodécima ronda vital... Creo que Trex ha intentado limpiar el cable con un shot. Sí, pero es que Navi ha gastado un timeout. Y le ha pasado que... Que no le ha puesto el rebote o algo, porque ha estado ahí en la ventana. Yo creo que... Yo creo que sí rebotó, pero mal. Hostia, no le ha limpio nunca, no. Hostia. Bueno. Se puede hacer, ¿eh? ¿Smoke City? ¿Smoke City? Nada. Vete a saber dónde pollas... ...quién te ha tirado los smokes, que no tiene para entrar. ¡La ardilla! ¡Va! No, no, es muy difícil. Le han hecho retake rápido, además. No le dejan ni plantar. De hecho, si Fnatic gana, se clasifica Fnatic, Foot y Heretics, todos a la vez. O sea, Fnatic tiene la posibilidad de hacer que tres se clasifiquen instant. ¡Sí, sí, sí! ¡No es la última! ¡No es chato, no es chato! ¡No es cuando me entra! Está jugando muy bien Vitali, tío. Muy difícil, tío. ¡Ay, un lupo, tío! ¿Se viene agro? No, está bien. ¿Qué ha pasado con Navi en el partido? Buena pregunta. Bueno, lo mismo que a Vitali tiene el primero, ¿no? ¿Qué ha pasado con Navi en general? Si abre Saif, consigue el refrag acabando con Navi, es uno por uno. Desde la sombra, Shao consigue una kick rápido, reacciona, comando a anular. La resistencia llega en el Saif cuando la internada llega. El cacahuete es buenísimo, se abre Trex, firma la primera. Es un uno por uno. No puede levantar a su compañero, Angel Holder al Saif. Y junto a él, Suigetsu se pronuncia. Llega rápidamente el dron en busca de información. Localiza a los dos jugadores, está habilitando a la internada. Va a llegar rápidamente el bloqueo, que se quedan en un dos para dos. No les van a permitir efectuar el plante. Queda todavía un minuto por delante. Pero el movimiento por parte de Runner es clave. Les va a cerrar la rotación en top mid. Runner que finalmente no lo hace. Se pilla. Se pilla, bro. Cojones estás haciendo win tradeando. Cojones estás haciendo win tradeando. Tratando de baitear a ver si le iban a cazar y Angel le protegía. No es el caso. Jugando con mucha calma, Vitality siguen los dos jugadores en ese side de A en las inmediaciones. Y la decisión de Angel es... ¿Qué posibilidades hay de que Vitality le gane Heretics mañana? Está muy alejado del bot de alarma. Yo depende mucho de cómo esté el equipo, ¿no? Porque les veía completamente agotados el otro día. Entonces... A saber. Pero tenemos mucha info de cómo juega Vitality. Tenemos muchísima ventaja. Muchísima. ¿El primero de muchos o el único? 12 segundos. El plante será efectuado en breves instantes en este side de B. Cuidado. Soy Opsi y Miguel Ángelos. El cazador de Angel. Cuidado. Kirilo Karashov, que podría ser protagonista. Baliza de reconocimiento disponible para Trex. Todavía a Angel le quedan 20 segundos. Lo tendría para el final de este retake. Hay un shock de arcomo respuesta. Baliza de reconocimiento rápida que aterriza en el side. Les deja entrever que podría estar jugando los dos. en el mismo posicionamiento. Angel en apertura busca el duelo. No. Buah, es que no dan nada. Cuidado. Y con la de shorty porque sabe que va low. Ya está, G. Así que con que le ve un perdón en el pie es para la dones. GG. Team Eretics contra Vitality mañana, chicos. Mañana empiezan los playoffs de Américas también, ¿no? Se junta playoffs de Américas con EMEA. Sí, todos los playoffs juegan esta semana. Bueno, bueno, Capitán empezó la semana pasada y termina esta semana atrás. ¡Suscríbete al canal!